Aquí con mucho cuidado porque no hay cerca de llegar y está bien prohibido llegar a esta zona de los tribus. Hay monedas. Ahí no hay monedas. ¡Mira! No, no sacas una de 10. No. No. Sí lo voy a hacer. ¡Estamos en 10 grados! ¡No! 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 ¡Te lo volaste, patillas! ¡Échale! ¡Échale! ¡No! ¡Échale! Y de aquí arriba sí se ve bien bonito. Sí, sí, se ve bien padre. No, de aquí arriba sí se ve bien chido. ¿Eso nada? ¿Eso nada? Ay, es neta que te la estás comiendo. Está bien salada. ¡Échale! ¡Está bien helada la arena! ¡Está súper helada! Creo que se sumerge. Es que para él son como arenas movedizas. Cuatro ciénagas, se respira otros aires. Se respira un aire como que muy fresquecito, muy heladito. ¿Sí o no, patilla? Se respira un aire muy helado. Oye, la neta es que sí, yo creo que está el solecito como que escondido entre las nubes, pero sí se siente, estaremos a que unos 10, 15 grados, algo así. Yo lo siento como a 5, la verdad. Ahorita, pues obviamente no podíamos pasar por alto al llegar a este destino turístico, ¿sí o no? Se llama La Poza Azul. La Poza Azul. Este lugar es una parada obligatoria de aquí de Cuatro Ciénagas. Este, la verdad es que ahorita vamos a informarnos un poquito más, pero en este punto hay tres lugares a donde tienes que llegar. ¿Cómo es, patilla? Está bien, hay que conocerlo. Qué profundo. Sí. Hay un borracho ahí sentado. ¿Qué ahora? Buenas. Es la primera. ¡Aja! ¿Qué haces aquí tú? El guía turístico, ¿qué se sienten perros? ¡Aaah! ¡No! No, 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 el carro es bueno. ¿Conocemos tanta pastilla, el cochiloco? Patilla, vamos a ver qué es conocer. Oye, está chido el zarape, ¿eh? Sí. La neta, sí, 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 parece aquí el Cuatro Ciénagas. Está muy guapo ese vagabundo. Jimmy. Perdón, perdón. No empieces, Jimmy, nos van a regañar, nos van a correr. Ya llegamos a la primer parada de aquí, que es la, el Poza de las Golon... No. No, es la Poza de las Tortugas. La Poza de las Tortugas. Oye, primero que nada, aquí como que es arena blanca. Mira, cómo se siente. O sea, literal, es, es arena o no sé, algún mineral. ¿Es arena como de mar? Sí, algo, sí. Y como que también hay área donde tiene piedritas y todo el rollo. Oye, sí, mira, pero o sea, es blanca, da cuenta que como si estuvieras en Cancún. ¿Saladas es blanca? Ay, es neta que te la estás comiendo. Está bien salada, sabe a sal. No manches. La neta sabe a sal. Pruébala, Jimmy, pruébala, la neta pruébala. Pero cómo, o sea, agarra y pruébala, Jimmy. A ver, creo que agarré una muy fea. A ver. Ah, sí sabe a sal. Pruébala, patillas, pruébala, pruébala, la neta. Y la carita, la carita. No le gustó. Es que patillas agarró de otro color. Definitivamente, yo creo que de aquí es donde sacan la sal. ¿Pero la fina o la de mar? No, la del Himalaya. Ah. Sí, la chidota. Oye, no manches, Jimmy. Ah, sí, bien chido. Está bien bonito. Eh, fíjate, ahorita estuve investigando y aquí es un hábitat natural. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Qué fue. Me pegué en el dedo. Eh, patillas, sobale el dedito, por favor. Mira, cómo se me doble el dedo, mira. A ver, queda tú, güey. No, no me queda. No, hombre, hijo. Ah, sí me dolió. Oye, este sí es en serio, eh. Oye, aquí es el hábitat de la tortuga de concha blanda, eh, para que sepa. Mira, la tortuga esta. Está bien grande, no te pases de lanza. Es bien jugona. Guau. Está bien bonito y está lleno de pececitos, eh. De peces, de tortugas de concha blanda, de nenú. Mira, 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 ya son dos. Nalgas marinas. No, esas son las pompotas del chaparro. No, la neta, sí está bien bonito. Y más que nada, lo chido de aquí es que tienes una vista bien, bien bonita. O sea, aquí está para unas fotonas chidas, la neta. Es que está bien panorámico todo este rollo. Y todavía nos faltan dos puntos más, eh. Y no te recargues así que tú ya eres un vegan fashion, güey. Te va a caer, la neta. Oye, pues vamos a seguirle porque aquí nos esperan tres puntos. Vamos a seguirle a ver qué más nos tiene aquí cuatro cienegas. No manches. Se escucha bien bonito. Es agua literalmente del subsuelo. Sí, ¿verdad? O sea, ahorita estaba leyendo por allá que esto demuestra como que la existencia, pues ahora sí que de la antigüedad de seres vivos de millones de años, o sea. ¿Pero qué tiene que ver esto? Pues obviamente todo viene del subsuelo, burro. ¿Pero qué tiene que ver los animales y todo eso? Pues obviamente todo tiene que ver, los minerales, el magnesio, el calcio y todo. ¿Hay monedas, mira? ¿Hay qué? Hay monedas. ¿Hay monedas? Sí. ¿No hay monedas? Mira, espera. Ah, sí hay monedas, no manches. A ver, ¿y si aventamos al chaparro a ver si las alcanza? No, no, Jimmy, no podemos hacer eso, somos turistas. Ay, perdón, perdón. Vamos a caminar para acá, porque la neta, me gustó mucho este pasillo como de madera, bien chido, ¿eh? Se siente con ganas y cruje bien bonito, como adumecedora de abuelita, como palomitas. No sé, no sé, la madera, son mis panzas que tengo hambre ya. Ah, es que pobrecito, lo trajimos en ayuno. Las vistas están increíbles, aquí la verdad yo lo recomiendo Cuatro Ciénegas para personas que disfruten de la naturaleza. O sea, eso es la realidad. Si vienes a Cuatro Ciénegas es disfrutar la naturaleza, no te vas a encontrar de que juegos mecánicos, cosas de ese estilo, sino más que nada naturaleza, ambiente y disfrute. Oye, y aparte respiras un aire súper fresco, la neta, nada que ver estar en la ciudad. Sí, porque estamos a 10 grados. O sea, no fresco en ese sentido. Hay monedas, mira. Eh, neta. Nah, no hay monedas. Sí, ya está. Eh, neta, no, porque hace frío. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Neta, no, porque hace frío, yo sí me meto. Nah, neta. Neta. No manches. Mira, pues, ¿a que sí me meto? No, 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 chaparro, no. El Patillas me dio moneditas. Oye, Patillas, ¿quién carga ya con monedas de 20 centavos? O sea, literal, ya no existen las de 20, Patillas. Son 50. Son de 20. Ey. O sea, son 50 y las 50 bus. Ah, yo sí voy a tirar una para pedir un de 0. Ay, ay, Jimmy, allá donde, aquí no se cumplen. Pero mira. Acá se cumplen dos años después. Pero Patillas me dio dos, entonces voy a tirar una aquí y una allá a ver cuál se cumple primero. Está bueno. Bueno, yo voy a tirar esta. Patillas, ¿no cayó en el agua? O sea, se supone que si te quieres que se cumpla el deseo es ahí. Ah, sí, ahora está. Cayó en la hiedra venenosa. Bueno, ahí es mal agurio. ¿Me puedo regresar? No, no, no. Todo lo que decías es lo inverso. Ah, ¿qué te dije? Mira, aquí están todas las monedas. Aquí sí hay más moneditas. Oye, entonces aquí me recomiendas que tire la otra moneda. Sí, a ver. ¿Me pongo a sacar las monedas? No, 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 Patillas, porque luego ya no se les cumple el deseo a las monedas. No, 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 no. No sacas una de 10. Sí, me gato. No, no lo haces. No sacas una de 10. ¿Cuánto que sí? No, no sacas una de 10. No, no. No, sí lo voy a hacer. No, 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 no voy a hacer. No, no lo creo capaz, no lo creo capaz. La neta, no lo creo capaz. No, no lo hagas, no lo hagas. La neta. ¿Sí lo vas a hacer? Sí, ¿sabes? No. Se pasó de lanza. Patillas no se quita los tenis por cualquier cosa. No. No, 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 no. ¡Estamos en 10 grados! No. No. No, 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 no. Te lo volaste, Patillas. Ay, no. Te pasaste. No, no lo puedo creer. Oye, Patillas, pisa con cuidado porque puede haber suelo falso, ¿eh? Eh, eh. Usted, eh, y está prohibido. Nos van a volver a correr. ¿A dónde vas en tu siguiente viaje? No sé. ¿Está prohibiendo trabajo? Pedrino, va a ir por una moneda. ¿Tú por qué se le cayeron las monedas? Segunda. No, no, no. Se fleta. No, no, no. ¡Créanme! No por, no por. ¿Qué más saca una? No por de okis traigo un sarape y un gorro. ¿Por qué? O sea, porque está haciendo, está helado. Ah, sí, no, está bien. Yo traigo, mira el chamarrón que traigo. ¡Oh, mira! ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Un perro, hombre! ¡No, no lo puedo creer! ¡Ya le quedaste! ¡No, perro! ¡Ay, el camarógrafo se está deshaciendo! ¡No, es que está nervioso, Jimmy! ¡No, es bien! ¡Sí, agarró! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Y cómo te agarró? ¡Nada! Pasó un furiazo extremo. Oye, pues, ¿de qué está hecho este niño? No, no, es bien fletado. ¡Qué increíble! Está buscando las monedas que aventó la raza. Cabe decir que no se puede hacer esto. Este, pero, la neta, se está rifando porque aquí en esta agua el suelo no es fijo. O sea, hay lodo, se puede hundir y todo, y él está chiquito y se rifa. Sí, es como si fueran unas arenas movidizas prácticamente. ¡Ira! ¡No, ma! Eh, pues, hay que dejarlo aquí todo el día para que saquen más dinero. ¿Cuánto llevas, Patillas? No, no, yo con este clima ni a mentadas me meto. No, yo no meto ni la mano, yo no meto ni la mano. No, 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 horrible. No, 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 la neta, es de acero este niño. Y luego no tenemos toallas ni nada. No, no, no. Es que aquí no vienes a meterte al agua. Sí, no, aquí no, es para meterse como si fuera una alberca. No, no, qué fletado. Pero bueno, yo creo que aquí en naturaleza, Patillas, si te van más para allá, está la llera venenosa. Se me olvidó decirte. No, porque ya no uso. No, la neta, Patillas, yo creo que ya salte, carnal. Sí, ya salte, ya salte. Pero ya te lo voy. Ya salte, ya salte, ahorita te doy un 10. Hay que ayudarle, hay que ayudarle. Te doy un 10 para que sea. Del otro lado, Jimmy, del otro lado, dale la mano. No, Patillas, te has ganado mi respeto, machín. Yo le he dado Patillas. No, a Jimmy, Jimmy siempre se parte en dos. Es que yo no dije que eso hubiera extremo. Es que me parto de la emoción. Oye, la neta, la neta es extremo. En el video que acabamos de subir en el topo, se quería brincar. A él no le da miedo nada, él no conoce la palabra miedo. No, no la conoce. Felicidad de Chaparroneta. Yo desde aquí no la alcanzo a ver azul. O sea, se ve una posa normal, ¿no? Como la otra. Es que como que te faltan lentes. Yo ya lo veo súper azul turquesa, no manches. No, yo lo veo como que ver... Ah, ándale, aquí sí se ve bien bonita. Se ve súper cristalina, ¿verdad? Sí, aquí sí se ve bien bonita. Oye, ¿a qué se deberá? ¿Tú qué crees que a qué se deba que tenga este color? Pues yo creo que son tipo de algas. ¿Algas? Algas. Según yo, porque leí más o menos, es de los estromatolitos como que... ¿Estromato qué? Estromatolitos, chau. O sea, son los que hacen que aquí que perdure todo lo que viene siendo la naturaleza, la flora y la fauna y todo el rollo. Fíjate que te voy a decir algo y yo siempre voy a dar mi opinión bien sincera. Está muy bonito aquí. Me encantó porque se ve el oleaje. Está bonito como que para perderte. Vale 100 pesos este tour. Para mí, a lo mejor si costara 50 estaría con ganas. Se me hace un poquito caro. Exactamente. Pero está bonito, la neta. Coincido contigo. La verdad es que para mí también se me hizo un poquito caro. Yo también siento, o sea, más que nada vienes aquí a tomarte tu fotito, a pasar el rato. No inviertes más de, ¿qué será? Media hora, una hora en lo que recorres los tres. El problema es que si vienes con familia, que ya son cinco, pues de aquí en este tour nada más te gastaste 500. Sí. Ahí hay un mirador. Vamos. Y de aquí arriba sí se ve bien bonito. Sí, se ve bien padre. No, de aquí arriba sí se ve bien chido. Apenas te iba a decir que si te aventarías un clavado, pero ya vi ahí el anuncio. No, la neta, de aquí arriba se ve súper bonito. ¡Ey, chaparro! Súbete, acá estamos acá viendo todo el panorama. No, 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 vente para acá. Y aquí también, Jimmy, venden la mojarra. No, no la venden. Entonces, ¿qué? O sea, está ahí nadando, siendo feliz, siendo libre, pero no es para que te la comas. Pero, oye, no, sí se ve muy, muy padre. La vista está muy, muy bonita. Bien bonito, la verdad. Sí, la nota sí. ¡Hola! Oigan, ¿de dónde nos visitan? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Y qué tal les está pareciendo aquí la Poza Azul? Apenas vamos a ver qué tal. ¿Sí? No, hombre, oiga, aparte está haciendo frío. Que supieran. Oiga, ¿cuánto tiempo se hace de Ciudad de México acá? Un chingo fue la respuesta. Sí, dicen que un chingo. Pero más o menos que unas ocho horas. ¡Hala! 18 horas de la Ciudad de México hasta acá. Oye, ¿y nosotros nos quejamos por tres horas? Pero depende. Si viene caminando como todo un año. Si viene en carro, si viene en ayer, dos horas. Nada más porque ahorita se fletó, si no, ya no hubiera dicho cosas. Sí, no, no, no. ¡Ay, guantito! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. No, chaparro. Vámonos, vámonos, vámonos. Oigan, se los prometo que ya nos rugía bastante la tripa y decidimos llegar a comer al centro de Cuatro Cienegas. Uuuh, sabían súper ricos esos guarachitos, esos sopecitos, taquitos de carne asada, de longaniza. No manches, y todo recién hechecito a manopla. Pero bueno, continuemos con el video. No manches, qué bonitas se ven las dunas. ¿Las dunas de tuna? De dunas de yeso. Dunas de yeso. Dunas de yeso. Están bien bonitas, no te pases... El arena es blanca, eh, totalmente. Oye, ¿pero realmente sí estarán hechas de yeso o por qué se llaman así? No, porque son blancas por el yeso. Es blanco. Ah, por el color. Oye, bueno, una de las recomendaciones que hacen aquí es, te recomendamos ir descalzo, no es forzoso, pero descalzo para que sienta la arena y viva esa experiencia. Y si se puede, con unos lentes también, porque el reflejo de la arena blanca con el sol te puede calar un poquito los ojos. ¡Ay, no! ¡Está bien elotes! ¡Patillas! ¡Está haciendo un friazo! Sí, no manches. ¡Ay! Me picó una piedra, güey. ¡Está bien helada la arena! ¡Está súper helada! ¡No, no puedo, no manches! ¡Ay, sí, está bien helada la arena! Uy, yo tengo una sensación ahorita que ves aquí al horizonte como si estuvieras acá en Arabia y todo el rollo. Aquí en Cuatro Ciénegas normalmente es muy caliente. Es más caliente incluso que en Monterrey. Entonces, esta arena normalmente está muy caliente. Pero ahorita nos tocó helada. O sea, nos tocó la desventaja de que estuviera fría, me imagino. ¿Ventaja o desventaja? Pues depende de cómo lo quieras ver. O te quemas o te congelas. ¿Cuál prefieres? Hubiéramos venido en un día que esté templatito o algo. La neta que sí. ¡Ah, sí! ¡Eh, no manches! Los paisajes que se ven desde aquí, las montañas allá y todas las dunas aquí, no manches. Sí, la neta se ven bien chido. No manches. Por razón, el Patizas no ha llegado. Creo que se sumerge. Es que para él son como arenas movedizas. ¡Patilla! ¡Tú puedes, Patilla! ¡Tú puedes! ¿Cómo vas? ¡Me engachos! ¡Me engachos! Es que bueno, quiero decir algo antes de que la gente vea todo esto. La neta, cobran aquí la entrada 120 pesos por persona. Y aquí tenemos nuestros brazaletes para hacer constar que realmente sí pagamos. 120. Nosotros venimos 8 personas y fueron como mil pesos. Están bonitas, sí están bonitas, pero sinceramente se me hace caro porque aquí en Cuatro Ciénegas hay tres tours forzosos que son las pozas, que son las torres de mármol. Las minas. Las minas de mármol y las dunas de yeso. Y en esas tres cobran, en todas. O sea, te vas a gastar aproximadamente entre 350 pesos. Así es. 400 por persona. Ahora imagínate que si vienen un grupo de 5 a 10 personas, pues ya son sus 3 mil, 5 mil pesos. Y la gasolina va acá y que no te hospedes. Entonces, si vienen a Cuatro Ciénegas, seamos bien honestos, sí te gastas tu lana y sinceramente vale la pena para unas buenas fotos. Nada más. Hasta ahí. Para ver unos paisajes bonitos, pero yo creo que sinceramente, al menos nosotros que somos de Monterrey, hay lugares que tienen más cosas y a un costo más bajo. Sí, yo diría, tienes que conocer Cuatro Ciénegas, pero está como para venir a conocerlo una vez y ya. Mira, ya llegó. ¡Ya llegó! ¡Malvevines! Hasta ahorita, la neta, a mí sí me ha estado gustando bastante aquí en las dunas, ¿eh? Oye, mira, 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 ¿qué onda con este? ¿Qué rollo? ¿Qué es esto? Este es el tótem. ¿Cuál tótem? ¿Qué es eso? Pues mira, es un tótem acá, tipo, pues de una colonización acá muy rara y todo el rollo. Oye, está chido, ¿eh? Y es de metal. La verdad es que me está... ¿Qué? Es un dinosaurio. ¿Pero por qué te emocionas tanto? ¡Es un dinosaurio! ¡No te pases de lanza! O sea, me estás diciendo que quieres ir a verlo, ¿no? Sí, claro, porque quiero saber si son huesos de adeveras o si es algo de plástico, de pasta. Es que el sol no me deja ver, o sea, se ve como que la pura silueta, pero pues hay que ir a checar cómo está el rollo. ¿Qué onda con este meteorito? Parece un meteorito, ¿verdad? Parece como de los tipos Avengers, como que acaba de caer, ¿no? ¡No manches! Jimmy, la neta va a tocarlo. Échale. A ver. La neta. Pero así, ni le pienses. ¡Lánzate, Jimmy! ¡Ve a tocarlo! ¡Échale, échale, Jimmy! ¡No, Jimmy! ¡Échale, Jimmy! ¡Échale, Jimmy! Ey, Jimmy, no se puede pasar ahí, dice, para su conservación y seguridad, no pases. Ah, o sea, no te puedes parar ahí abajo, Jimmy, reportado. Oye, la neta, Jimmy. Eh, pero está padre la sensación de bajarte por ahí. Jimmy, la neta está bien chido, Jimmy, porque son kilómetros y kilómetros de arena. Yo estoy bien divertido, porque la neta, sí te puedes ir bajando acá por las montañitas y a como tú quieras, de cabeza, de ladito y todo el rollo, la neta, está bien divertido. Oye, pero para que sepa la raza, Patillas se rozó un poquito. Por eso ahorita ya no nos puedo seguir el paso, porque la neta, es tan pesado que caminar en la arena como se hace esta pesadita. ¡No! ¿Qué fue? Creo que va a llover. No. Sí, creo que va a llover. Pero bueno, Patillas no nos pudo acompañar en esta ocasión. Se nos va a enlodar todo este rollo, si llueve, no quiero. La verdad, yo creo, a ver, espero y que la gente no se vaya a enojar con este comentario que voy a hacer, pero yo creo que esto es lo que más vale la pena de 400 NG. Para mi gusto, es lo que más me gustó, por así decir. Está un poquito más caro que la poza, aquí cuesta 120, allá cuesta 100 pesos, pero la verdad es que aquí sí hay más paisajes, hay más tomas, pero volvemos a lo mismo, es todo lo que hay. Está chido como para hacer una película de que estás en Israel, en... O de alguien contra depredador o algo así, imagínate una pelea aquí, épica. Sí, la neta sí está chido para eso. Hay varias montañas, la verdad es que te vas a encontrar alrededor de dos, tres cosas en las que te puedes tomar fotos icónicas de aquí, lo que viene siendo el dinosaurio, el tótem. El tótem y la piedra. El meteorito. El meteorito. Eso es lo más icónico de aquí, donde deberías de aprovechar más. Y bueno, todo lo demás, pues en la arena y todo. Siento que sí debieron haber moderado un poquito más los precios. O sea que costar alrededor de unos 50 pesos. No, entre todos. O sea, porque uno viene, pues aquí normalmente cuando vas de turismo vas a consumir a a los pueblos y todo ese rollo. Entonces, si hubiera estado chido, que fuera más accesible todo. Pero también entiendo que, según yo, esto no es del gobierno, es privado, algo así. Entonces, bueno, yo creo que es una mezcolanza, como que el gobierno y con las propiedades privadas ahí hicieron ciertos acuerdos. Exactamente. Oye, pero sí son huesos reales. ¿Qué me hace que sí son huesos reales, Jimmy? Sí, sí. Es como un fósil. No, no son. Este es el mismo material de allá. Sí, no, no son. No son. Ay, yo... Está muy difícil tener una vértebra completa de un dinosaurio con todas sus costillas completas. Es casi imposible. Pero sí lo hicieron parecer muy real. Ni Mauricio Fernández tiene estos dinosaurios, la neta. Sí se ve real. Tienes que aceptarlo, la neta. O sea, yo que no sé mucho de paleontología, sí lo veo y digo, va. Pero tú sí sabes de... ¡De palos sí sabes! Pero de paleontología no. Ya, perdón. Jimmy, aquí con mucho cuidado porque todo esto está prohibido. Esto es de la tribu de los huicholes. Así que, está prohibido. Neta, neta, neta. Aquí con mucho cuidado porque no hay cerca van a llegar y está bien prohibido llegar a esta zona de las tribus, sí. Pero, ¿y si llega qué va a pasar? No, no, no quiero ni saber. Malvadines, pues la verdad es que nos la pasamos muy bien. Está padre cuatrociénegas. Ya les dijimos los pros, los contras. ¿Cuánta lana se van a gastar? Está bueno para la foto a mi parecer. Yo le pongo sinceramente un 6, un 7 de 10. Me gustó. Paisajes que no ves normalmente, pero sí está caro. O sea, no es para todos. Fuera de que obviamente te gastas ahí, pues obviamente tus 100, 120 entre cada parque. La verdad, a mí sí me gustó. Yo sí le pongo un 8 de 10. Me gustó este paisaje que tenemos por aquí. ¿Qué? Me encantó y me enamoró. De verdad sí me siento así como en otro país. Sí. La verdad es que esto de aquí, tener la sensación de la arenita y completamente blanca, con estas vistas de montañas por todos lados, no tiene precio. Muy, muy chido. Así es. Pero bueno, Malvadines, muchas gracias. Jimmy. ¿Qué? ¿Y patillas? Se me hace que se está enterrando, güey. ¡Se ahogó! ¡Vamos, güey! ¡Patillas! 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 ¡Patillas!